Hola, bienvenidos a Pitopito Gorgorito. Nos llamamos Ana y María. Y hoy vamos a hacer una mermelada de moras. Hoy hemos salido al campo y vamos a recoger toda la tarde moras. Hay que tener cuidado si no nos picamos. Recogerlas más así, no recojas estas, por ejemplo, porque son duras y tienen que madurar. Ahora ya estamos en casa, hemos lavado las moras y las hemos puesto en un tarrito. Las vamos a echar al bol con azúcar y un limón exprimido. Y dejarlas repasar dos horas. Horas. Así. Echamos las moras, el azúcar y el limón. Y lo removemos. Ya tenemos preparadas nuestras moras y las vamos a echar para que en la... En la pastora. Y lo volvemos y lo ponemos en el 5. La dejamos cocer 20 minutos y la movemos un poco. Como veis, se ha reducido mucho y está muy espeso. Nos ha quedado muy cremoso, entonces no hemos tenido que utilizar la batidora y ahora lo vamos a embotar. Y le vamos a poner las pegatinas redondas. Cuando van a caer. Y así ya queda con un bote. Y así ya queda con un bote. Les vamos a dar la vuelta para que van en el vacío y se conserven. Y esperamos que os haya gustado, que os suscribáis, que le deis al like. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!